Con qué corazón te dejaré ir, con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir, y mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que te oía, con mi nombre en tus labios Cuanto alegre venías hacia mí, entre besos y abrazos Como olvidar esa corrente de pasión, en tus ojos pequeños Por años existió feliz, la ilusión de mis sueños Si tanto es como se recibe mi libertad de hoy Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Y marcharte es la manera de quedarte, vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir Y mi cara es un mar de llanto, y mi corazón un día sin sol Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir Y mi cara es un mar de llanto, y mi corazón un día sin sol Y mi corazón un día con que tu gracia Y mi corazón un día sin sol Y mi corazón un día sin sol Y mi corazón un día sin sol